Con esta herramienta lo que conseguimos es generar una conversación con el cliente a partir de las ideas que aparecen en las distintas cartas. Si abrimos una carta, dentro de por ejemplo el sector de transporte, podemos ver que eligiendo esta carta, y vamos a elegir otra, como ejemplo, esta de GPS Transit Transitor, las hemos elegido estas dos y nos vamos a la otra pantalla que es donde se han enviado. Y podemos ver que han aparecido aquí las tarjetas que hemos elegido. Además, podemos dibujar en el caso de que quisiéramos señalar algo específico de la pantalla, e incluso imprimir o escanear nuestras propias tarjetas. Tenemos aquí una tarjeta de chamano, que se la menciona sobre el escane. Nos aparece aquí y podríamos ya jugar con ella.